Ya, ahí está. Bueno, sobre la relación de Ayotzinapa, bueno, nosotros desde antes, desde muchos años atrás, hemos venido denunciando que este gobierno y los gobiernos neoliberales están contra la educación pública. Y prueba de ello, los proyectos de reforma educativa plantean la desaparición de las normales. Entonces, esto ya se viene gestando desde hace muchos años. Hoy, con esta situación de masacre a los jóvenes estudiantes de la escuela Ayotzinapa y los desaparecidos, que no los encuentra el gobierno, que sabemos el gobierno de todas maneras, creo que está realizando una violencia institucionalizada. Porque la policía de Guerrero, en su totalidad en Guerrero, pues bueno, ha sido infiltrada por el narcotráfico, no solamente ahí en el nacional. Entonces, creemos que desde los PINES, bueno, está esta situación de desmantelar a las normales públicas. Y en este caso, lo de la violencia en Guerrero, bueno, que se aclare, que den una postura al gobierno, porque ahora tal parece que le echan la culpa solamente al gobierno municipal y al gobierno estatal. Cuando sabemos que en México lo de seguridad nacional le toca a gobernación y le toca al gobierno federal. Nosotros, las organizaciones sociales, sentimos que este es un mensaje, pues, para los movimientos sociales, que de una u otra manera somos la expresión diferente del gobierno, somos los que denunciamos la pobreza, la miseria, en que han estado los pueblos. Los jóvenes de Ayotzinaba son jóvenes que vienen de familias muy pobres, por eso van a la normal. Entonces, pensamos que hay un desprecio, pues, hacia la clase popular. Nosotros, como organizaciones sociales, denunciamos, pues, esto no puede suceder, no puede pasar en México, sino, en cambio, está pasando. Por eso un llamado a todas las organizaciones sociales de México, los luchadores sociales, los políticos, aún honestos, honrados, que nos unamos, pues, a exigir que haya justicia para estas familias que hoy viven en la zozobra. Y por lo que corresponde, pues, a lo demás, bueno, hay agenda pendiente, mucha pobreza, miseria, no hay empleo. Los que, como en el caso de los maestros, los maestros están en la zozobra esperando un examen para que los despidan de su trabajo. Los salarios están muy raquíticos. Hoy, más que nunca, creemos que la prensa no está diciendo la verdad. En México estamos en la entesala de un movimiento social profundo y sentimos que no es por otra cosa, por el cansancio de estas políticas neoliberales que han implementado estos últimos gobiernos, tanto priistas y paristas. Muy bien, profe. ¿Y alguna otra actividad que se promueva como consejo democrático? Bueno, ahorita nosotros, como educación indígena, como indígenas que somos nosotros, su servidor, soy indígena de origen y con mucho orgullo, estamos planteando realizar una marcha el día 12 de octubre a las 5 de la tarde, que posiblemente no estamos todavía en consenso, saldría de aquí, de Bodegorera, al Zócalo, con la idea, pues, de que a pesar de 500 años de opresión, de saqueo, de los recursos, de los dueños de la tierra, los originarios de aquí han saqueado nuestra patria, pues seguimos luchando, seguimos resistiendo, seguimos proponiendo, seguimos conservando nuestras costumbres, seguimos conservando nuestra lengua, aún así con los embates de la política neoliberal, de cambiar nuestra cultura, para saquear nuestras riquezas, lo poco que quedan, seguimos resistiendo. Entonces, este 12 de octubre, estamos invitando a las organizaciones hermanas para que participen junto con nosotros. Perfecto, ¿algo más que quiera usted agregar? Bueno, un llamado, pues, en la región de Tehuacán, a que la sociedad, pues, proteste, salga a exigir a las autoridades, que ya basta de tanta violencia. Hay tres desaparecidos, tres levantados, hoy nos levantamos diario y vemos los periódicos, la nota roja, más muertos y más muertos, secuestros, asaltos, como en el caso de San Gabriel de Chilac, las microbuses que viajan allá son asaltados en la serie de Tehuacán. Es un llamado a Ernestina Fernández y a don Álvaro Latristen, pues, que se pongan las milas, las seguridades primero, si hay seguridad, hay crecimiento y desarrollo. Los de San Gabriel de Chilac, bueno, le exigimos por nuestros paisanos, él lo consideramos nuestro paisano, pues, hemos sufrido un embate muy fuerte en el robo, pues, de los vehículos colectivos que viajan de Tehuacán a Chile.